Música 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 o ayadii, jeridín, evadulare ayuda cuidou ayuda cuidou mamary brえっ gyane kkk'man ij ني hrdgi elmachta bu ktis ligu efltogim ima hjesdó rasmi ayuda cuidou ayuda Fish a kedua cuidou Yo le llego yo Matai, Matai, Matai O la el señor que él me dice el de atrás Y ahora el caso diréme que a ti va a la junto Cuando yo le llego yo tenía la razón Yo le llego yo Yo le llego yo Matai, Matai Matai, Matai Yo le llego, yo le llego Mi padre me sentí Yo le llego, me llego, me llego ¡Suscríbete al canal! Yudak 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 Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!